Estamos en la Fuente del Milenio, en el centro de la ciudad de Junín, acompañados por el Intendente Pablo Petreca, también nos acompaña el titular del cuartel de bomberos de nuestra ciudad, Sergio Mazzone, y Eduardo Naya, actual tesorero de la cooperadora del cuartel de bomberos, y además es el titular de Defensa Civil del municipio de Junín. Bueno, Intendente, presentándole a la comunidad la escalera mecánica, una nueva herramienta que se suma para el juicio que presta el cuartel de bomberos. Hace unas semanas atrás, junto con Sergio, con Eduardo, con la cooperadora, anunciábamos a los juvenenses que después de mucho tiempo de no contar con una escalera mecánica, algo fundamental para proteger la vida de los juvenenses, podíamos adquirirla con un esfuerzo del municipio de Junín, de los vecinos de Junín, con la administración de la tasa de seguridad y con un esfuerzo también de la cooperadora, también de los vecinos de Junín, y hoy podemos mostrarla, mostrarla en sociedad, lo que es la escalera. Lo importante de esto es que es una herramienta fundamental para nuestros bomberos, los bomberos hacen un trabajo extraordinario y están dispuestos a dar la vida por el otro, en este caso por los juvenenses, cuyos valores son la negación, el sacrificio, el desinterés, y contar con esta herramienta creo que era algo clave para nuestra ciudad de Junín, y esto realmente es una inversión que hacemos porque nos interesa muchísimo cuidar la vida de los juvenenses. Corríamos un alto riesgo, muchos edificios en altura, y no contábamos con una escalera de rescate en altura o en casos de incendios también para poder utilizarla. Esto es una inversión que hacemos los juvenenses porque realmente nos interesa, insisto, proteger la vida de los juvenenses y la vida de los vecinos. Así que la verdad para mí es una gran alegría, veo en ellos también la satisfacción y la alegría y por supuesto que nos ponen muy contentos porque es darle una herramienta fundamental a nuestros bomberos para que puedan hacer su trabajo como lo hacen siempre, con excelencia, pero sobre todo las cosas con mucho amor. A nosotros es una alegría porque es algo que uno lo soñaba y que hace muchos años que se viene esperando, como dijo Eduardo en su momento. Es una herramienta muy importante que en conjunto con todos los autobombas y buena calidad de personal que tenemos, realmente tratamos de cubrir muy bien el servicio. Con las características, se trata de una escalera de 30 metros, tiene una barquilla, como dije hoy, una barquilla para dos bomberos, dos bomberos completamente equipados, que esos tienen un peso distinto a dos personas vestidas normalmente. A su vez tenemos la posibilidad de llevar una línea de agua, una cañería seca, o sea, una línea de agua hasta la barquilla para poder trabajar desde la barquilla en lo que es extinción. Se puede colocar una barquilla de rescate o una camilla de rescate, lo cual implica tener que bajar a alguna persona inmovilizada, con algún trauma o que haya tenido algunas intenciones de arrojarse, lo que sea. Se abre mucho el panorama. Y después nos permite trabajar en diferentes planos, o sea, en incendios de estructuras, trabajar en diferentes planos, que significa no trabajar solamente sobre la línea del fuego, poder trabajar y hacer extinción desde la parte alta. Tiene la posibilidad también de llevar corriente hasta la barquilla, por medio de un grupo electrógeno, y ahí poder trabajar con herramientas de corte, herramientas ya sea para una reja, una abertura de un tipo de cerramiento. Se abre mucho el panorama de trabajo, y obviamente esto suma a todo lo que tenemos y se trabaja en conjunto. Nosotros una alegría, porque realmente era algo que uno lo sueña y lo ve muy lejos. Y bueno, hoy gracias a la gestión de la cooperadora y del intendente, se pudo adquirir y realmente es algo muy importante para nosotros. La última adquisición de regadores, cuatro regadores muy nuevos, sugerí y bueno, como siempre fui muy bien escuchado por el intendente, y los equipamos de tal manera que tenemos cuatro unidades más que pueden dar agua, tal como una autobomba de 10.000 litros de capacidad cada uno. Eso nos da una seguridad en la ciudad de que agua no nos va a faltar. Nuestro parque industrial no contaba con red de hidrantes. Bueno, también desde obras sanitarias nos hicieron toda la red de hidrantes, que en el último incendio que tuvimos de una maderera fue fundamental y vital para tener un abastecimiento de agua. Bueno, y esto, como bien decía Pablo, Dios quiera que jamás lo tengamos que usar, por lo menos para rescatar personas, pero que si no lo tenés en el día que tenés que rescatar a una persona, realmente en una ciudad desarrollada como si Junín no era comprensible. Bueno, otra realidad hecha más. Sabemos que esta escalera salva vidas, porque en caso de que haya que rescatar a una persona un edificio o un incendio, salva vidas, y esto es así de claro. Y todas las acciones que estamos realizando, yo enumeraba también las acciones de tránsito, para poder reducir los accidentes de tránsito, eso es porque nos preocupa y nos ocupa poder también preservar la vida de los juvenenses. Las acciones que hacemos en el medio ambiente, hoy tenemos un relleno sanitario que no contamina las napas y que cuida la salud de nuestros habitantes, especialmente aquellas personas que trabajan allí. Hemos invertido en obras de agua y cloaca, que lógicamente lo que hace es que haya agua potable o que no se tenga que usar atmosféricos, y eso implica que también es trabajar en la sanidad y en la salud de nuestros vecinos. Bueno, esto es realmente ocuparnos y preocuparnos por la vida de nuestros juvenenses, y en este caso esta escalera era una herramienta fundamental, como están las que anunció Eduardo, herramientas fundamentales para que nuestros trabajadores, para que los bomberos puedan contar con herramientas claves para poder rescatar a una persona, y ni más ni menos salvar su vida. Así que eso es algo que desde el comienzo de la gestión nos ha ocupado y hoy nos da mucha alegría, la verdad, compartir junto con todos los vecinos de Junín este gran logro. Gracias. 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 Gracias.